¿Qué opinan del Dubatlón? ¿Cómo pensás que salió? Estuvo bueno, pero muy cansado ¿Muy cansado? ¿A vos estuvo bueno el Dubatlón? Sí, pero me recansó ¿Vos cómo te fue? ¿Corriste vos? Yo no corrí ¿Vos no corriste? ¿No te animaste? Pero igual me... Me estaban esperando las chicos Bueno, llegaste al agua, ¿no? El Dubatlón, ¿te mató? ¿Vos, Johnny, sos uno de los aspirantes a ganar el Dubatlón? Siempre mejor ¿Estuvo bueno? Bien ¿Usted? ¿Ustedes cómo les fue en la carrera, eh? Bien ¿Bien? ¿Piensan que van a ganar? ¿Ustedes se tienen fe? Sí Yo no Vamos a preguntar ahí ¿Vos qué pensás? ¿Quién pensás que gana, eh? ¿A quién le tenés fe? ¿El Tuco le tenés fe? ¿Ustedes cómo se ven? Para la definición del Dubatlón Yo la abandone acá un poquito ¿Más o menos? ¿Abandonaste? Mira, mira, hasta acá ya, mira Dale, dale que salí Dale, dale que salí Bueno, nada ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién va a ser el ganador del Dubatlón? Yo creo que Marco ¿Marco? Sí, sí, yo creo que Marcos o Matías ¿Marcos o Matías? ¿Vos Messi? ¿Pensás que vas a ganar vos? ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó? Salud, eh ¿Cómo piensan que salió el Dubatlón, eh? ¿A quién vende candidato? ¿Y a Marcos? El negro, el negro ¿Una guiñadita de ojo para las chicas? Buena ¿Cómo piensan que salió el Dubatlón? ¿A quién vende candidato para...? ¿Candidato? Hay varios candidatos ¿Candidato? No sé Yo creo que hubiera ganado yo, pero no me animé a competir porque, bueno ¿Qué gana yo? ¿Qué gana yo? Johnny, ahí viene